Mercadona ha sacado estos parches de hidrogel que contienen ácido hialurónico y cuestan 3,50, solo entran 2 por eso. Luego también ha sacado este gel, que es un gel en crema, sebo regulador y que matifica la piel. Luego fíjate en tu Mercadona porque han puesto en bajada de precio 3 tonos diferentes de los mate, que a mí me encantan estos labiales. Mirad, estos son los tonos que hay en oferta y te enseño que he caído, he caído, sí, me he comprado el colorete número 3 de los satín, este rosa fucsia y lo probaremos. También he cogido de los labiales Color Fix el tono 10, que me ha gustado muchísimo, es un color así, labio subido. Y algo que pensé que no iba a pasar nunca, me he encontrado el último delineador de la gama Poem, me lo he llevado yo. Luego siguen estando en algunos Mercadonas las paletas Eclipse y las Nude, por si a alguien os gusta o os habéis quedado sin. Por último os enseño este pack que entran cositas específicamente para el contorno de ojos, también hay algún perfume que me ha llamado la atención, si te ha gustado el vídeo déjame tu like, comenta y sígueme para más. ¡Gracias!